La ley socialista Allá tengo la ley socialista Tengo tres meses sin gas ¿Qué le parece? Gracias a la revolución Esto es patria Tendrá razón este niño De ponerse a cargar leña Porque no tiene No le corresponde No le corresponde Este niño ande pasando Trabajo buscando leña por ahí Deberían oír el coño O sea, nos unirten un poquito más el gato No va a llevar nada No va a llevar nada Dale, dale, dale Una alegría de fantasía Porque es una cosa que no se desculpa Porque vivir un país tan lleno de riqueza ¿Cómo va uno a traer Que uno va a traer en esta situación? Es una cosa que falta de gerencia De gerencia MarSO La silicona La segunda La segunda La segunda La segunda La segunda Gracias.